Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy por fin voy a iniciar algo que he querido iniciar desde hace muchísimo tiempo y es una serie de tutoriales para poder desarrollar videojuegos utilizando el motor de GameMaker Studio. Esto va a ser una guía completa, voy a tratar de hacerla lo más breve, corta y clara posible para todo el mundo para que puedan entenderlas y tengan los conocimientos necesarios para que ustedes puedan desarrollar, si les interesa, su propio videojuego. El concepto de esto va a ser netamente para principiantes, esto va a cubrir muchos tópicos que capaz para gente experimentada ya tengan experiencia pero la idea de hacer este tutorial va a ser para hacerlo de la manera más didáctica y más sencilla posible para que cualquiera que no tenga conocimiento alguno, siquiera de programación en general, pueda desarrollar su propio videojuego. Cuando me refiero a hacer el videojuego completo me voy a estar refiriendo a hacer desde un par de bloquecitos que se estén moviendo en la pantalla sin colores, sin sprites, sin nada por el estilo a un juego completo como el que estoy mostrando ahorita en la pantalla. Este es un proyecto que mi primer proyecto completo, de hecho, que hice, está en mi página de Edge.io si lo quieres probar. El proyecto embarca una gran cantidad de mecánicas, tiene algo de tiempo y ya ahorita he podido pulir mucho más todos mis conocimientos. He participado en múltiples game jams y pues bueno, creo que estoy lo suficientemente capacitado para poder enseñarles a ustedes cómo utilizar las herramientas y poder tener un producto como el que está en pantalla. El Capaz no va a ser exactamente el mismo estilo, me refiero a los sprites, a los escenarios y todo eso pero ese es el camino a lo que queremos llegar, un proyecto completo que ustedes puedan compartir con las personas, jugarlo, disfrutarlo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es descargar el Game Maker Studio. Para descargar el Game Maker Studio, nos vamos para la página de GameMaker.io slash, este EN si es en inglés o en español, slash GameMaker. Voy a dejar la dirección en el enlace de todas maneras. Se meten en esta página y le pueden dar a este botón que van a tener aquí abajo que dice Empezar ahora es gratis. Lo más probable es que les pida hacer algún registro o algo por el estilo. La página no les va a cobrar nada, de hecho, ustedes pueden agarrar, ustedes pueden instalar el software, pueden utilizarlo, pueden desarrollar el juego por completo. Game Maker tiene un sistema en el cual ustedes pagan la licencia una sola vez, si mal no me acuerdo. Y pues, de todas maneras, eso fue cuando yo lo compré, eso fue hace más o menos tiempo. Tendría que validarlo, pero el software para descargar y para hacer videojuegos es totalmente gratis. Ya cuando ustedes quieran sacar un producto que ya vaya a ser comercial, es cuando es relevante el tema de la licencia. Pero sinceramente, para descargarlo, hacer sus proyectos y pues compartirlos en Itchutora.io y todo ese tipo de cosas, para ir probándolos e iniciar su camino, su cruzada en desarrollo de videojuegos, no es para nada necesario. Ok, entonces, siguiente tema a cotación es, una vez que lo descargan, instalan el proyecto, instalan el programa, disculpen, y se meten en la aplicación. Y una vez que abran la aplicación, van a tener una página parecida a esta. Estos son muchos proyectos que yo he desarrollado. O ustedes pueden tener capaz esta pantalla vacía, van a tener los tutoriales que tienen aquí. Estos son proyectos preintegrados que trae el GameMaker si quiere experimentar con esos. En nuestro caso, vamos a darle aquí donde dice nuevo y vamos a decirle nuevo proyecto en blanco. Ok, entonces vamos a ponerle de nombre a este proyecto. Vamos a ponerle plataforma tutorial. Ok, en este caso yo voy a guardar mi plataforma tutorial. Esta es la dirección por defecto que va a tener el GameMaker para guardar todos sus proyectos. Pero yo no lo voy a tener ahí. Yo voy a guardar este proyecto en GitHub. ¿Por qué? Porque yo estoy montando todos los proyectos y todas las cosas que estoy haciendo en GitHub. Precisamente para que ustedes puedan tener acceso a el proyecto. De la misma manera que todos los recursos que yo utilice dentro del proyecto son gratuitos y son públicos. Pueden utilizarlos sin ningún problema en los proyectos que ustedes vayan a hacer. Si no logran conseguirlos en línea, voy a procurar dejarlos en el enlace para que los puedan descargar. O voy a crear un Google Drive, del cual dejaré la descripción en el link, donde puedan tener todos esos recursos y ustedes puedan descargarlos sin ningún problema. Ok, entonces una vez que ya tenemos nuestro archivo para guardarlo y el nombre de nuestro proyecto, le damos a Let's Go, que es iniciar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué Game Maker? ¿Por qué no Unity? ¿Por qué no Godot? ¿Por qué no hasta el mismo Python? Hay miles de millones de lenguajes de programación con los cuales se puede hacer videojuegos. Y tienen razón, hay miles de millones. ¿Estoy eligiendo Game Maker porque sea mejor? No, ninguno de los motores es necesariamente mejor que el otro. Todo el resumen simplemente es a la idea de que agarres la herramienta que más te sirve a ti para lo que tú quieres hacer. Si tú quieres hacer un juego 2D, por ejemplo, como lo que vamos a hacer, juegos de pixel art o cosas por el estilo, Game Maker es una muy buena opción. Godot también es una muy buena opción. Unity es una buena opción, pero Unity para mí se desempeña mejor en haciendo cosas que ya tengan una tercera dimensión incluida y ese tipo de situaciones. Y también tienen que tomar en consideración el plan que tiene cada motor para el momento de comercialización. Por ejemplo, Unity no te cobra nada hasta que llegas a vender cierta cantidad de unidades. Cuando empiezas a vender ciertas cantidades de unidades, ahí sí ya se empieza a hacer costoso. Porque ahí sí tienes que ya pagarle una gran cantidad de dinero a Unity. Pero bueno, fuera de Godot, creo que es totalmente gratuito, no estoy seguro. Jamás he utilizado Godot en mi vida. Game Maker tiene sus propios planes y sinceramente los planes de Game Maker son muy accesibles en mi punto de vista. Son uno de los más accesibles. Y en realidad es una herramienta bien completa y bien consistente. Entonces, antes de iniciar a hacer aquí cualquier cosa, sí les voy a dar unos tips de cosas que les recomiendo. Les recomiendo que si no saben inglés, es un buen momento para aprender. Los tutoriales obviamente van a ser todos en español, pero la herramienta por defecto, todo lo que son sus funciones y sus códigos, están desarrollados en inglés porque es lenguaje universal. Entonces, como están desarrollados en inglés, hay muchas cosas que cuando tú las lees en inglés son cosas muy específicas. O sea, los nombres son literal. Cuando las lees en inglés ya automáticamente al traducirlos sabes lo que hace esa función sin necesidad de tener que indagar porque les están escritas literalmente. Por ejemplo, hay una función que se llama Place Meeting. La traducción literal de Place Meeting es lugar de encuentro. Entonces, ya por ejemplo, tú lees eso, tú sabes que es cuando consigas algo en ese lugar. Y así infinidad de funciones que trae el Game Maker. Y eso también te va a servir para cuando vayas a solicitar ayudas en la inmensa comunidad de desarrolladores que tiene este motor. ¿Por qué? Porque la mayoría de la comunidad es de habla inglesa. Entonces, si consigues a alguien que pueda ayudarte en español, perfecto, no hay ningún problema. Pero la mayoría de las personas son de habla inglesa. Y la mayoría de los foros son de habla inglesa. Entonces, una vez que tenemos aquí nuestro proyecto, para los que no sepan, van a tener este panel. Este cuadrado que están viendo aquí en el centro, grandísimo, es nuestra mesa de trabajo. Aquí es en donde nosotros vamos a ver todas las cosas que vayamos programando, etcétera, etcétera. Aquí en nuestro recuadro que tenemos a la derecha, donde dice Assets, tenemos, como dice el título del recuadro, Assets. Aquí vamos a tener todo lo que nosotros vayamos a ir metiendo en el juego. Todos nuestros personajes, enemigos, mapas o cuartos, que así es como se le llaman en el proyecto, cuartos. Este, que serían los niveles que vamos desarrollando. Música, efectos de sonido, efectos visuales, todo va a ir aquí. Cada uno tiene su propia carpeta para poder identificarlo, pero todo va a ir aquí, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, lo primerito que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí en Game Options. Y aquí, en general, la primera opción, nos vamos a asegurar de que en Games Frames Per Second sean 60. Si no saben lo que significan, que en teoría sí deberían saberlo, si están aquí y tienen conocimiento de videojuegos. Por lo general, los juegos son, se corren en frames. Y un segundo, normalmente, abarca, en este caso, por la configuración que tenemos aquí, 60 frames. Eso quiere decir que se mueve 60 veces la imagen dentro de ese lapso de ese segundo. Puedes ponerlo a menos, si quieres, puedes ponerlo a más. Ya mucho, eso depende del estilo de videojuego que vayas a hacer. Nosotros vamos a dejarlo lo más estándar posible, que es 60, es un buen valor, sirve perfecto para los estilos de animaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos nuestros frames seteados, nos vamos a ir y vamos a crear nuestros primeros sprites. Como dije, voy a tratar de dejar esto lo más corto posible y aquí nada más vamos a hacer unos movimientos ligeros con los sprites que vamos a hacer para hacer una introducción. ¿Ok? Entonces, aquí en donde tenemos sprites, en esta carpeta le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir crear y cuando nos despliegue estas opciones le vamos a decir sprite. Hacemos clic en sprite y nos va a abrir esta pantalla para que creemos un sprite nosotros mismos. Entonces, en este caso, vemos que las dimensiones de nuestro sprite aquí son 64 de largo por 64 de ancho. Para mí personalmente esto es excesivamente grande ahorita. Entonces, me voy a meter para modificarlos y le voy a decir que haga 32 por 32. No hace falta que modifique el de abajo, el de abajo lo modifica solo porque tiene esta cajitilla aquí que dice mantener el aspect ratio. ¿Qué es? Mantiene las dimensiones del sprite para que sea un cuadrado perfecto. Si lo quitas, pues para hacer dimensiones diferentes, pues así que si 64 por 32 o algo por el estilo. Pero es bueno mantener regularmente los diámetros y la estructura del sprite. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiarla para que sea de 32 por 32 y le vamos a dar a editar imagen. ¿Ok? Entonces, una vez que le damos a editar imagen, vamos a seleccionar un color. En este caso voy a agarrar un color verde, así bien chillón. Y aquí tenemos nuestras distintas herramientas de edición. Funcionan prácticamente igual de lo que te puede funcionar un Paint, Paint.net, cualquier programa de arte en el cual hayan tocado en su vida. ¿Ok? Entonces, seleccionamos aquí con el color verde el botón para llenar y vamos a llenarlo de un color verde. ¿Ok? Es bien chillón, es feísimo, pero es momentáneo mientras vamos insertando los sprites que será en otro video. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos nuestro sprite, podemos cambiarle el nombre seleccionando aquí y dándole a la tecla F2 para que nos permita cambiar el nombre. O aquí arriba, podemos agarrarle y podemos escribirle ese piso layer, que sería el jugador. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es ese piso? En programación siempre es bueno tener una estructura de trabajo, un orden y una manera fácil de identificar todas las cosas que tú tienes en el trabajo. ¿Ok? En este caso, este S, piso, me está permitiendo a mí identificar a simple vista que lo que estoy viendo, que esto que está aquí, es un sprite. No es un objeto, no es un cuarto, no es un script, no es un shader, no es un efecto de sonido. Es un sprite. ¿Ok? Entonces, durante toda esta serie van a ver una gran cantidad de cosas. Van a ver, por ejemplo, que escriba o player, que es para jugador, o sfx, que va a ser para sound effect, efecto de sonido, etc. ¿Ok? Pero por los momentos vamos a dejarlo como sfx. Player. Ok. Ahora, lo siguiente y lo último es ponerle el punto de origen. El punto de origen puede variar, dependiendo de lo que ustedes, de la manera en la cual ustedes quieran programarlo en el juego. Momentáneamente vamos a irnos acá y vamos a decirle que el punto de origen va a ser middle center, que se refiere al mero centro. ¿Ok? Este punto de origen significa que va a ser el punto de referencia del sprite para todo. Para absolutamente todo. Si ustedes tienen un jugador y el jugador lanza un misil, el misil se va a crear y va a salir desde ese punto céntrico. Si ustedes tienen algún jugador en el cual quieren validar cuál es su posición exacta, su posición exacta va a ser ese punto céntrico. Si agarráramos y lo pusiéramos en el centro inferior, sería aquí, en la parte de abajo. Ese sería su céntrico para el jugador. Pero en este caso vamos a dejarlo momentáneamente por el centro. Podemos cerrar, el automáticamente guarda todo. Y vamos a seleccionar el sprite y vamos, mientras está seleccionando, apretamos la tecla control y la letra D. Esto nos permite hacer un duplicado del sprite que tenemos ahí y asignarle un nuevo nombre. Vamos a aprovechar y vamos a asignarle el nombre O-Collision. Esto es lo que va a representar nuestras paredes. Las restricciones que vamos a tener dentro del juego. Nos metemos dándole doble clic, le decimos para editar la imagen y en vez de tener un color verde chillón, como tengo ahorita, vamos a ponerle un color. Si se preguntan cómo borré todo eso, le di a control A para que me hiciera una selección automática de toda la sprite y le di a suprimir para borrar el sprite. Entonces vamos a ponerle un color rojo. Pero no quiero ponerle un color rojo 100% nítido. ¿Por qué? Porque cuando lo metamos dentro de nuestro editor de cuartos, de niveles, donde vamos a crear nuestros mundos, la colisión va a ser algo que va a estar por encima de todo lo que ustedes coloquen normalmente. Y si está así, ese rojo súper nítido, no les va a poder permitir ver lo que está abajo. Entonces, le dan doble clic aquí al color y les va a abrir lo que sería un panel de herramientas básicos para lo que es el hue, los colores, el RGB, una gran cantidad de cosas. Entonces, tenemos aquí entre estos valores, este valor interesante, alfa, que les permite determinar la transparencia del color que ustedes tienen. Siendo 255 el valor más alto, lo cual quiere decir que es totalmente nítido, vamos a rebajarlo a 130. Esto quiere decir que el color va a ser semi-nítido, o sea, prácticamente el 50%, casi. Esto nos va a poder permitir colocar la colisión en el mapa y nos va a permitir ver qué hay abajo de eso. Eso es para el desarrollo, porque obviamente los jugadores que jueguen su juego no van a ver las colisiones, eso va a ser invisible para ellos. Entonces, les damos a aceptar y llenamos nuestro recuadro. Y como verán, es un rojo transparente. Eso nos va a poder permitir ver qué hay debajo de la colisión de los spreads para saber qué es lo que estamos haciendo una pared. Cerramos aquí, el guarda automáticamente, vamos a dejarle el mismo punto de origen y vamos a darle clic derecho nuevamente en la carpeta de objetos y le vamos a crear. Y vamos a seleccionar objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es, por así decirlo, es la versión original de lo que ustedes vayan a tener en el juego. Muchísimas cosas pueden ser objetos dentro de Game Maker, ¿ok? El jugador es un objeto, los enemigos son un objeto, los ítems que utiliza el jugador pueden ser objetos, los ítems que consigue el jugador en el piso que sean de inventarios, cosas para curarse, para recuperar energía, cosas que él pueda lanzar como bombas, todo ese tipo de cosas normalmente tienden a ser objetos. Entonces, los objetos tienden a ser el padre, el original, el manual de donde se crea el jugador, ¿ok? O lo que sea que vayan a meter dentro del juego. Entonces, como les dije, mantenemos nuestra jerarquía del orden. No necesariamente tienen que seguir la misma jerarquía que yo utilizo. Ustedes pueden tener la suya propia. En vez de querer decir, o player, objeto jugador, ustedes pueden agarrar y pueden decir en mayúscula, o player, todo pegado, si les gusta. O, si prefieren más claros, o object player. Ya es cuestión de con lo que ustedes se sientan más cómodos y con lo que les permita identificar las cosas más rápidas. ¿Ok? Yo voy a seguir con mi nomenclatura, que es, o, piso, player, ¿ok? Ahora, vamos a asignarle al jugador un sprite. Le damos en donde dice no sprite y vamos a ver la carpeta que dice sprites. Si la abrimos, vamos a ver que tenemos dos. Tenemos al jugador y tenemos la colisión. En este caso, vamos a agarrar el del jugador. ¿Ok? Entonces, por los momentos, no le paran a ninguna de estas opciones que están por aquí porque no son necesarias. Y no nos vamos a embotar con cosas que no necesitamos ahorita. Lo único que sí quiero que presten atención es aquí, a donde dice eventos, que es esta ventana que tenemos abierta aquí. ¿Ok? Esta ventana que dice eventos es en donde sucede todo lo que vaya a hacer nuestro jugador. Aquí suceden las cosas cuando el jugador se crea o nace, por así decirlo, en el juego. Va a controlar todo lo que sucede a cada paso que da el jugador, cada respiro que da el jugador, cada acción de caminar, correr, atacar, saltar, agacharse, esquivarse, agarrarse de los bordes, deslizarse por las paredes, absolutamente todo eso. Todo ocurre aquí. Entonces, si le damos a evento y le damos a crear, vamos a hacer, esto es script references, ok, esto es para unas cuestiones tutoriales, no quiero que me lo preguntes otra vez en este proyecto. El evento crear es el evento en donde se maneja todo lo que infiere al jugador cada vez que él se crea. El jugador se crea cada vez que empieza un cuarto nuevo, normalmente. Él se crea y él va a setear todo lo que nosotros escribamos aquí dentro del jugador. Ok, podemos borrar esto y vamos a empezar a escribir unas cuantas cosas aquí adentro, ok. Voy a escribirlas primero, luego se las voy a explicar. Entonces, vamos a escribir aquí, image, bit igual a cero, bspit igual a cero. Vamos a escribir walk, walk, speed igual a 4. Vamos a ponerle en vez de walk speed, vamos a ponerle move speed igual a 4. Y creo que por los momentos no necesito más nada. Creo, creo que por los momentos no necesito más nada. Ok, entonces, ¿qué es esto que tenemos aquí? ¿Por qué está morado y por qué tengo estas advertencias y por qué esto es rojo? Ok, vamos a empezar. Esto que es de color morado slash azul. Estas cosas, déjame ver si les puedo hacer zoom in. No. Ok, mejor. Así pueden leerlo ustedes mejor también. Estas cosas que ustedes están viendo aquí son variables. Estas son cosas que nosotros podemos simplemente escribir y asignarles valores. Ok, podemos agarrar y podemos decir bla, 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 igual a x, un valor, y se va a poner morado. ¿Por qué? Porque esas son variables. Esas son cosas que nosotros podemos asignarle cualquier valor o cualquier cosa que nosotros querramos. Ok, estas advertencias las da Game Maker por defecto porque nos está diciendo, oh mira, estas son variables que no estás utilizando en ningún sitio. O sea, nada más han sido referenciadas una sola vez. Es normal que se las dé hasta que ustedes la utilicen y le den propósito en otro objeto. Porque con esto Game Maker en pocas palabras nos está diciendo, mira, esto está aquí pero está inútil. No está haciendo nada. Ok. Entonces, ustedes pueden correr su juego, etcétera, etcétera, y pueden tener estas advertencias amarillas. No va a pasar nada. El juego no va a explotar, nada por el estilo. La única manera es que les de una advertencia es si tienen un error rojo, si les sale algo escrito en rojo. Eso sí les puede dar un error más grande y es muy probable que lo veamos en el futuro. Y lo voy a dejar para el futuro precisamente para poder explicarles cómo leer, entender los errores del juego. Ok. Entonces, tenemos estas variables aquí escritas. Entonces, vámonos ahora a nuestro evento y vamos a buscar Step Event. Ignoren absolutamente todos los demás, el que nos interese es este, el Step. Ok. El Step Event, el evento del paso, es, como lo dice la palabra, lo que sucede paso a paso. Todo lo que tú escribas aquí en el Step Event va a suceder cada frame. Quiere decir que si en este caso el juego está a 60 frames por segundo, todo lo que suceda dentro de este evento va a suceder 60 veces en un segundo. ¿Ok? Lo que pasa es que sucede tan rápido que nuestro ojo no va a poder percibirlo. Entonces, vamos a venirnos a cerrar para acá y nuevamente voy a escribir aquí unas líneas de código y se las voy a explicar. Ok. Tratemos de entender primero esto. Como verán, ya utilicé algunas de las variables que había declarado anteriormente. Si pueden ver aquí, me ha quitado las alertas, a excepción de la alerta del VerSpeed que tenemos aquí. Por cierto, las definiciones de esto serían HSPD, sería Velocidad Horizontal, Horizontal Speed, y V Speed, sería Vertical Speed. Entonces, aquí primero tenemos, como verán, unos códigos que están en amarillo, en naranja, y otros que están en rojo. Estos que están en rojo son constantes, son cosas que ya están programadas dentro de Game Maker y son inmutables, son invariables. Siempre van a ser exactamente ese mismo valor y siempre van a representar lo que ya está preconfigurado dentro del juego. Ok. En este caso, VKLeft significa Virtual Key Left o tecla virtual izquierda. Esto en poca definición es la tecla que ustedes tienen en su teclado que dice que apunta hacia la izquierda. Y esta es la de la derecha, obviamente. Ahora, ¿qué es este Keyboard Check que está aquí en naranja? Este Keyboard Check es una función que está dentro del juego, dentro del Game Maker, dentro del motor. Game Maker trae infinidad de funciones que iremos viendo poco a poco, algunas, cómo va funcionando, etcétera, etcétera. Pero Keyboard Check es una función que, en pocas palabras, verifica si están presionando alguna tecla del teclado. Ojo, si la tienen presionada, no es si la presionan una vez, es si está presionada. O sea, si ustedes tienen ese botón pegado, esa función va a reconocer que ese botón está pegado, que está activo. En este caso, nosotros les estamos diciendo que verifique si se está presionando la tecla izquierda. Y esto lo que va a hacer es asignarle a esta variable que acabamos de llamar tecla izquierda, KeyLeft, le va a asignar el valor 1 o 0. Esto es binario. Lo que denominamos nosotros concepto binario es 1 para verdad, 0 para falso. Si yo estoy presionando la tecla izquierda, este valor de KeyLeft va a ser igual a 1. Si no lo estoy presionando, va a ser 0. Lo mismo va a suceder con KeyWrite. Ahora, tenemos estas amarillitas que están aquí, que las declaré utilizando la función var. Var me permite declarar a mí variables. Esto sería prácticamente lo mismo que está aquí. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia que estas son variables momentáneas, son efímeras. Van a servir para este paso, para lo que voy a hacer en estas líneas de código que van a estar en este momento y ya. Y luego se van a fumar de lo que están haciendo. Mientras que estas variables van a permanecer con vida dentro del objeto siempre y cuando el objeto esté vivo y se esté utilizando. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empezamos a aplicar algo de matemáticas. Si vieron en la escuela de álgebra de Valdor, es muy bueno que saquen ese líneas porque programar videojuegos muchas veces utiliza mucha matemática. Y eso te afloja bastante, o sea, hace que el trabajo de la programación sea muchísimo más sencillo. Pero eso ya es para más adelante. ¿Ok? Entonces, vamos con esto sencillo. Aquí nosotros le estamos agarrando y le estamos diciendo que Move va a ser igual a KeyWrite, tecla derecha, menos tecla izquierda. Ahora, pensemos esto un momento. ¿Qué le estamos diciendo? Si ninguna de las teclas está siendo presionada, entonces le estamos diciendo que Move va a ser igual a 0 menos 0. ¿Ok? ¿Cuánto es 0 menos 0? Es 0. Entonces, es nada. Eso quiere decir que nuestra velocidad horizontal, que estamos multiplicando aquí abajo por nuestro movimiento de velocidad, que es 4, que es lo que lo definimos aquí. Y sí, si no lo sabían, el asterisco en lenguaje de programación significa multiplicación, de la misma manera que el slash significa división. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos multiplicando nuestro Move aquí por nuestra velocidad de movimiento. Si lo multiplicamos por 0, da 0. Cualquier cosa que ustedes multiplican por 0, va a dar 0. Pero, si tenemos la tecla derecha presionada y la izquierda no, entonces vamos a tener 1 menos 0. ¿Cuánto de eso? Eso da 1. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener movimiento por la velocidad de movimiento. ¿Cuánto va a ser movimiento? 1. 1 por 4 es 4. Positivo. Si tuviéramos al revés, la tecla izquierda presionada sería 0 menos 1. ¿Y cuánto da eso? Eso da menos 4, cuando se multiplica por la velocidad de movimiento. Entonces, ya están empezando a ver, con esto que les estoy diciendo, que estamos manejando algo de lo que es plano cartesiano. Y lo voy a explicar mucho más adelante cuando lo requiéramos. Entonces, una vez que tenemos esto, es mucho código, muchas cosas, lo que ustedes quieran, pero no estamos viendo que nada se mueva. Vamos a ingresarlo dentro de nuestro juego. ¿Ok? Entonces, para poder verlo, con nuestros ojos obviamente, de ser testigos de que lo que estamos haciendo está funcionando, vamos a irnos a un cuarto. GameMaker siempre te va a dar un cuarto inicial. ¿Va a ser el cuarto padre o va a ser el cuarto que va a arrancar todas las cosas en el juego? Si nosotros le damos doble clic, nos va a abrir, como verán aquí, una pestaña que dice el nombre del cuarto, en este caso, Room 1. Aquí, en el lado izquierdo, tienen una inmensa cantidad de propiedades, las cuales no voy a estudiar ahorita, porque no son relevantes para lo que estamos aprendiendo ahorita. Y del lado derecho tienen todo lo que estábamos trabajando de los sprites y los objetos. Si le dan a la pestaña de Workspace, regresan a donde estaban. Si le dan a la pestaña de Room, se van para el cuarto. ¿Ok? Entonces, vamos a venirnos aquí en el Room y vamos a arrastrar a nuestro jugador hasta acá. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Si nosotros queremos ahora probar que esto está funcionando, podemos darle aquí arriba a este botón para debuggear y para que el juego corra como en una versión de prueba, para que nosotros podamos probar que lo que está sucediendo en el juego está funcionando bien sin ningún problema. También se puede acceder mediante la tecla F6. Entonces, si yo le doy a F6 ahorita, el juego va a compilar y va a empezar a procesar todo lo que yo le dije y va a arrancarlo. ¿Ok? Como aquí vemos, aquí está nuestra pantalla con nuestro jugador ahí. Y si le doy a la tecla derecha, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque me pasó un detalle muy grande. Tenemos aquí todo calculado, pero no tenemos la movilidad aplicada. ¿Ok? Entonces, hay que agarrar X. X, ¿se acuerdan cuando le dije el punto céntrico del jugador? Que ese es su centro. Se refiere a esto, a su X. Ese es su X céntrica. De ahí es donde él está originando todo. Y de ahí es donde se va a tomar y se va a aplicar todo lo que se haga con respecto a X. Esta es una variable integrada en GameMaker. Nosotros no podemos venir y declarar una variable que se vaya a poner por A en X. No se puede utilizar. ¿Por qué? Porque es ya una variable reservada por GameMaker Studio. Ese es igual que, por ejemplo, ImageSpeed. Esto también es una variable ya interna de GameMaker y no la puedo utilizar, sino que el GameMaker siempre va a hacer referencia a eso. Por eso es que utilizo variables como HorizontalSpeed y VerticalSpeed. No utilizo Speed como tal. ¿Por qué? Porque Speed ya es una variable integrada, al igual que HSpeed. y BSpeed. Estas son variables integradas. Y siempre es mejor cuando estamos programando que programamos y utilizamos nuestras cosas. Entonces, vamos a decirle a GameMaker que X va a ser igual a esto que está aquí. Le pegamos aquí. Le pegamos. ¿Ok? ¿Qué significa esto que yo acabo de escribir aquí? Esto significa exactamente lo mismo que yo escriba esto. Yo le estoy sumando a la posición de nuestro jugador en X su misma posición, o sea, el valor que él tenga actualmente en ese momento, más el valor que sea HSpeed. HSpeed, nuestra velocidad horizontal, puede ser 0, dependiendo de lo que nosotros hagamos aquí. puede ser 4 o puede ser menos 4. ¿Ok? Quiere decir que se va a mover a la izquierda o a la derecha. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que esto que está aquí, solo que esto es una versión resumida. Son exactamente lo mismo. Entonces, si corremos ahora, sí debería poder correr sin ningún problema. Ah, ¿ves? El jugador se mueve a la izquierda, a la derecha, sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede? Que el jugador no puede moverlo hacia arriba y abajo, pues, porque no ha sido programado. Programemos eso ahorita rápido, aunque vamos a programar un platformer, pero quiero que vean y entiendan cómo funciona esto como tal. Vamos a decirle aquí, key up y key down. De la misma manera, vamos a decirle aquí, key up y vamos a decirle aquí, vk down. ¿Ok? Entonces, podemos aplicar una operación para no complicarnos. vamos a decirle aquí, bar move2 va a ser igual a, vamos a aplicar esto mismo, pero vamos a decir, key down menos y up y vamos a decirle, en vez de hspeed, vamos a decirle vspeed. vspeed va a ser igual a move2 2 por y aplicamos y aplicamos esta misma operación que tenemos aquí abajo, pero en vez de aplicársela a x, se la aplicamos al eje y y lo aplicamos con la velocidad vertical, en vez de la velocidad horizontal. esto es una manera un poco tosca, por así decirlo, de aplicar esto, hay una manera más sencilla, pero lo voy a explicar más adelante en otro tutorial, vuelvo y repito, pasos pequeños, pasos cortos para aprender, desarrollar videojuegos es algo que es un proceso largo, puede tener muchas complicaciones y es bueno que vayas aprendiendo y entendiendo todo fácil al principio para que después vayas a empezar a aplicar cosas mucho más complicadas, ok? entonces, si lo corremos, ¿ve? puedo moverlo en todas las direcciones, puedo moverlo izquierda, derecha, arriba, abajo y puedo presionar dos teclas al mismo tiempo y se mueve en diagonal, ok? sin ningún problema. Si te gustó el video, considera de darme un like aquí en YouTube o en cualquiera de mis redes sociales que te estoy mostrando ahora en pantalla o considera convertirte en uno de mis patrocinadores en Patreon, eso me ayuda a hacer este contenido y mantenerlo libre de sponsors u otras publicidades. Gracias, hasta luego.